Bien, retomando el tema, debemos enfatizar la importancia del arbolado urbano, puesto que es un regulador de varios aspectos. Es un regulador de la temperatura, es un regulador de la humedad, es un regulador del equilibrio de gases que tiene la atmósfera y particularmente en la vida ciudadana, puesto que un árbol es capaz de absorber diariamente la contaminación generada por 100 automóviles en términos de producción de dióxido de carbono. Entonces, no sólo tienen el valor estético y de ambientación de la ciudad, sino que claramente tienen un aporte bioambiental de un protagonismo determinante. Bien, dicho esto, pasamos al segundo ejemplo. Se trata de la ciudad de Curitiba, localizada al sur del Brasil, a una altura de 930 metros sobre el nivel del mar. Curitiba luce de esta manera en una foto satelital. Curitiba tiene 435 kilómetros cuadrados. Es muy grande, casi el doble del tamaño que tiene la ciudad de Córdoba en términos de dimensión. Curitiba tiene 1.900.000 habitantes distribuidos en esta superficie. Córdoba, por ejemplo, tiene 1.300.000 habitantes. Como para que utilicemos como referente un ejemplo cercano a los estudiantes en Catamarca. Como hacemos siempre, comparando Curitiba para percibir su escala con algo conocido, este es el tamaño de lo que representaría nuestro casco fundacional. Realmente no nos dice mucho, entra centenares de veces en el tamaño de Curitiba. Entonces, como veíamos, el tamaño de Curitiba, su cantidad de habitantes al 2010, hoy casi 10 años después tiene el 1.900.000 habitantes al que hacíamos referencia, tiene 75 barrios, tiene una topografía levemente ondulada, tiene, digamos, contabilizada por habitantes 51 metros cuadrados de área verde por habitantes, tiene un clima templado, tiene un régimen de lluvias importantes, 1.500 milímetros al año, y la temperatura media de verano es de 21 grados y la de invierno es de 13 grados. Y está a 400 kilómetros de la ciudad de San Pablo. Curitiba fue fundada en 1693. La fundación de Curitiba genera un polo de desarrollo en el sur del Brasil, desde el punto de vista agropecuario. Este sería el mapa de la fundación primaria de Curitiba. Como vemos, a diferencia de las leyes de Indias que utilizaban como herramienta y protocolo de fundación la corona española, la corona portuguesa se ajustaba a otros modelos que no usaban la cuadrícula como elemento ordenador del trazado urbano. Entonces tiene un trazado originalmente geométrico, digamos, de tipo irregular en cuanto a su trama. Aquí vemos lo que es la plaza Tiradentes, la plaza principal de Curitiba, y la iglesia de Nuestra Señora de la Luz, que es la patrona de la ciudad. Esta es la imagen que tenía Curitiba aproximadamente a mediados del siglo XIX. Ya, hacia fines del siglo XIX, vemos un crecimiento ordenado, pero que respeta otros cánones geométricos. Aquí vemos la plaza principal y la catedral de Curitiba, la basílica de Nuestra Señora de la Luz. Curitiba fue creciendo de manera natural aproximadamente a fines del siglo XIX tenía 30.000 habitantes. Acá tenemos una secuencia del incremento de la población. Esta es una vista de la basílica de Nuestra Señora de la Luz y la plaza Tiradentes, que es la plaza principal. Curitiba se fue nutriendo de la inmigración de europeos y también japoneses. Aproximadamente 57.000 inmigrantes llegaron durante este periodo a fines del siglo XIX. Esta sería una vista de la plaza principal a principios del siglo XX, más o menos entre 1920 y 1930. Esto se puede determinar con facilidad por el modelo de los automóviles que ven en la imagen. Ya hacia 1928 tiene casi 80.000 habitantes. En 1937 son casi 120.000 y vemos cómo la matriz original fundacional va creciendo en distintas direcciones tensionadas por la forma del territorio. Acá es como ya vemos que en los años 40 hay una organización importante del transporte público y este será uno de los ejes rectores del planeamiento urbano. La consideración muy particular de la importancia que tiene el transporte público. Y acá se van generando una serie de planes, este es uno de ellos, que planteaba una serie de círculos concéntricos como módulos ordenadores del crecimiento. Sin embargo, el crecimiento se fue dando de otra manera. Básicamente la presión de los alrededores de la ciudad sobre el núcleo fundacional de la ciudad hubiesen hecho aumentar de manera desproporcional la densidad. En lugar de eso se identifican ejes de tensión y se va ordenando el crecimiento, como vemos en esta imagen acá, conforme a estos cuatro ejes principales que coinciden aproximadamente con los puntos cardinales. Y entonces, el diseñador francés Alfred Agash es el que plantea el plan de las avenidas. Son los criterios adoptados para el proyecto de la ciudad que llevarán a la delimitación de áreas funcionales o centros funcionales y en cada uno de ellos habrá un lugar de habitación, servicios, industrias y todos conectados con el sistema vial. Entonces, a diferencia del modelo funcionalista que sectoriza de manera categórica en cada zona de la ciudad una actividad, este plan de las avenidas lo que hace es descentralizar las actividades y generar polos que cumplen las cuatro funciones habitar, trabajar, circular y recrearse de manera mixturada y conjunta. Entonces vemos la plaza principal hacia mediados de la década del 40. En 1944, cuando la población era ya de 140.000 habitantes, en la década del 50 tiene casi 160.000 y vemos cómo se va haciendo cada vez más complejo el centro. Entonces, hacia la década del 50, fines de los 50, principios de los 60, ya sobre estas líneas de tensión se produce el aumento de la densidad poblacional que será el modelo que utilizará de manera consistente. Entonces, aquí vemos claramente un ejemplo de lo que no se hizo. Esta es la plaza principal, la pueden identificar fácilmente por la basílica de Nuestra Señora de la Luz. Entonces, se planteaba una avenida que iba, una autopista, mejor dicho, sobre elevada sobre la plaza, que iba a pasar cruzando el centro principal. Realmente, una posible versión del diseño de un impacto ambiental atroz. Entonces, continuamos con el proceso del planeamiento urbano de Curitiba, siguiendo estas líneas de tensión del plan avenidas y generando estas líneas de tensión que a su vez van a ser las portadoras de los vectores de densidad. Acá tenemos el plan preliminar urbanístico de 1965 y cómo se va completando estas líneas, este esquema de líneas de tensión con los anillos de carácter concéntrico. Esta es la zonificación de los espacios verdes con respecto a las reservas de espacios verdes con respecto al núcleo de crecimiento de la ciudad. Y estas son las líneas de tensión que en lugar de concentrar la densidad cada vez de manera más importante en el centro, la van derivando por las líneas de tensión diferentes disminuyendo la densidad a medida que se alejan de esa línea de tensión. Entonces, vamos de máxima densidad a densidad media y a densidad baja. Claramente, un esquema de articulación escalar de variación de la densidad. Es así como lucen las zonas de mayor densidad y cómo va disminuyendo la altura de los edificios y la densidad a medida que se alejan de esas zonas de tensión o vectores de densidad. Y acá se ve claramente cómo se va intercalando y manteniendo el espacio verde digamos como una infiltración en estos ejes de crecimiento. Acá tenemos los modelos del plan avenida. Cómo va estructurando el crecimiento en estas líneas de tensión. Y es así como estas líneas de tensión también van ordenando el tránsito vehicular y particularmente el tránsito vehicular del transporte público para minimizar el ingreso automovilístico a las ciudades. Entonces, en esos ejes principales van a tener los ejes más importantes del transporte público con su frecuencia. Lo que se hizo en Buenos Aires con el metrobús. Y simultáneamente con ese también va a tener un complemento de vías rápidas para automóviles. Para evitar el congestionamiento y la polución. Esta sería la imagen que se tenía de eso en la década del 70 cuando la población ya había alcanzado los 600.000 habitantes.